A la madrugada del jueves 6 de enero, cámaras de seguridad registraron el intento de robo a un local comercial en el centro de Girón. No se consumó el ilícito porque vecinos del lugar lo sintieron. La preocupación por lo acontecido hizo que moradores del barrio 26 de marzo convoquen a una reunión, tanto a ciudadanos como a autoridades para analizar la situación. El propósito es sacar conclusiones y sacar algo positivo y algo concreto. ¿Qué acciones concretas se puede tomar en función de lo que está sucediendo en los últimos días frente a la delincuencia? El alcalde divulgó dos acciones que dice se ejecutarán. La primera... Es una convocatoria urgente al Consejo de Seguridad Ciudadana para dar a conocer todo lo que consiste esta actividad a través de esta ordenanza. Ya tienen la ordenanza en buena hora. Les felicito. Ahora hace falta reunirse, señor Arcadi. Ya son, yo creo que más de dos meses lo que aprobaron, aproximadamente. Todavía el Consejo de Seguridad Ciudadana no se ha reunido, creo que ni una sola vez. Me equivoco, perdónenme. La segunda... He firmado ya un convenio con la CTE. Se está en la parte final de la contratación de radares desde la Loma del Portete de Girón hasta la salida de Girón para que se controle, se controle todo lo que es la velocidad que tiene que pasar aquí con tranquilidad. Ese convenio va a permitir regular todo el tránsito en la vía Girón-Pasaje. He tomado la satisfacción de firmar ya este convenio con la CTE y posteriormente se contratará una empresa privada en la que el municipio no gastará un centavo. Como compensación de esta empresa, estamos hablando que también va a dotar de todas las cámaras necesarias. Estamos en esa gestión buscando cámaras necesarias en la ciudad para controlar estos casos. El llamado se enfocó hacia la policía. La policía tiene que comenzar a reivindicar el nombre de señores policías. Es pésimo, pésimo, pésimo el criterio que tiene la ciudadanía del concepto de lo que es un señor policía. Tienen que reivindicar y cómo. Siquiera viniendo a presentarse ante la ciudadanía, ante los barrios y todo. Yo soy un profesional y no les conozco a los señores policías de Girón-Pasaje. Pero vamos a ver quién está de jefe en el destacamento. Lo grave de esto es que si nos vuelve a pasar uno, como decía la compañera, no va a llamarse a la policía porque ya sabemos que no van a llegar a los ladrones y a hacerles de tomar la policía de mano propia porque no habría otra forma de hacerle. Porque personalmente yo siempre he llamado a la policía. En la esquina de mi casa ha habido peleas, hay personas que vienen al IVAR en vehículos y nunca llegan. He pedido el nombre, llego a los 40 minutos que están en operativo. Esa es la respuesta general que siempre se le dice operativo, procedimiento. El delegado por el jefe de la policía afirmó que falta personal en Girón. De la misma forma se indicó que esporádicamente vienen policías de otros lugares. Que nos informen sobre los carros que tenía la policía y las motos donde están. Anteriormente teníamos ocho señores policías. Sí, tenemos que traer gente de otros lados para lograr cubrir los turnos. Si es que como ustedes dicen, se puede solicitar, más personal se lo ha hecho. Lastimosamente existe un estudio que hicieron y nos quitaron policías, nos quitaron como 20 compañeros, se los llevaron. Es por eso que ahora ustedes ya no ven motos, ya no ven las bicicletas, están en el cuartel, pero no hay personal quien los pueda utilizar. A usted no le he visto en las fotos, pero todas las noches, a las 10 de la noche se van, se cuadran, se toman la foto en el parque, guardan su celular y se van. Es la única hora en la que se les ve a la policía, todas las noches. No sé a dónde pasan ese parque. Algunos de los compromisos fueron solicitar el incremento de recursos a la gobernación mediante el ente que es el Consejo de Seguridad Ciudadana, el incremento de recursos tanto personales, personal de policía como el recurso económico. Voy a solicitar acá a la policía que haga los expectativos nocturnos más frecuentes. Formemos una comisión, yo no tengo ningún miedo de llegar en la gobernación, si es posible con todo el pueblo, a pedir más apoyo para mi pueblo de Girón. Hay que exigir, Girón necesita protección, Girón necesita ser atendido, Girón necesita estar presente en todo lo que se refiere a seguridad y es hora de pararnos de pie y reclamar. Una comisión ciudadana y de autoridades buscará mantener una reunión con el gobernador de la provincia para plantear esta problemática y buscar soluciones.